No, no has muerto, no. Renaces, con las rosas en cada primavera. Como la vida, tienes tus hojas secas. Tienes su nieve, como la vida. Mat su tierra, amor, esa sembrada de profunda promesa. Que han de cumplirse en el mismo olvido, en vanos que no quieras. La brisa dulce torna un día al alma una noche de estrellas. Bajas, amor, a los sentidos. Casto como la primera, pues eres puro, eres eterno. A tu presencia, vuelven por el azul, en blanco bando. Blanca paloma que criamos muertas. Abres la sola flor con nuevas hojas. Doras la inmortal luz con lenguas nuevas. Eres eterno, amor, como la primavera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!